Estamos con el padre Edwin Aguiluz, el ex vocero de la Mesa Patriótica para la Aceleración de la Vacunación Unidos por la Vida. Padre Aguiluz, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, don Ignacio? Un gran gusto saludarlo, de verdad, y agradecerle muchísimo, de veras, este espacio que está concediendo su telenoticario. Es una gran ventana al país para este gran conglomerado de sectores que conforman la Mesa Patriótica. Entonces, muy agradecidos de poder compartir con ustedes de qué se trata este proceso. Gracias, padre. ¿Sabe lo que lo apreciamos? Es un gusto para nosotros tenerlo acá. Más bien, comencemos por allí, padre Aguiluz. ¿Cómo surge y quiénes conforman esta Mesa Patriótica para la Aceleración de la Vacunación? Sí. Bueno, varios sectores han venido muy inquietos respecto de cómo poder colaborar con el gobierno de la República para acelerar la vacunación, ¿verdad?, para cuanto antes logre el país avanzar hacia la inmunidad del rebaño. Entonces, varios sectores han ido poniendo propuestas en la mesa del gobierno. Pero, bueno, en esta tercera ola que estamos, con estos datos tan tristes, ¿verdad?, como los que usted ahora recordaba, cada día, entonces surge la iniciativa del señor arzobispo de San José y presidente de la Pastoral Social Cáritas, el señor José Rafael Quirós, también en nombre de la Iglesia Católica, para llamar a diferentes sectores que vienen manifestando esta inquietud para ver qué podemos hacer como sociedad civil para cooperar, ¿verdad?, en este problema, en el cual el tema de la vacunación es estratégico, ¿verdad?, porque es la manera de lograr avanzar en la inmunización y, por lo tanto, en la reducción de estas cifras fatales de muertes, de contagios. Muchas personas sobreviven, pero quedan con secuelas. Y sabemos que la asisdemia proviene también de todos los impactos que genera esto en la economía en términos de desaceleración económica, etcétera, pobreza y demás. Entonces, se hace una convocatoria por parte de la Iglesia para estos sectores escuchar qué podemos hacer. Y así nace la Mesa Patriótica, con una gran cantidad de sectores iniciales y que luego se han ido adheriendo. Además de la Iglesia, pues está el sector empresarial con una representación muy importante de la Unión de Cámaras Costarricenses, la UCAEP, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AMCHAM, la Cámara de Comercio Costa Rica, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, CRUZA, Cuesta Mora, CEFA, Clínica Bíblica. También está la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que en sí mismo es un gran espacio también de coordinación de sectores. El sector sindical, tanto el sindicato del sector salud como la Unión de Empleados de la Caja, UNDECA, el Sindicato Nacional de Enfermería, SINAES y ProSIMECA, la Unión Médica Nacional, el sector magisterial sindical también, la Asociación Nacional de Educadores, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense y otros sectores sindicales, el conglomerado BUSCO, la Central de Movimiento de Trabajadores Costarricenses, la Central de Trabajadores Rerum Novarum, la Asociación de Funcionarios del TEC, funcionarios públicos y privados, Federación de Trabajadores Limonenses, etc. También está el sector cooperativo con entidades de mucho peso en el país como el CONACOP, el SENECOP, COPEAGRI, COPENAE, COPESANTOS, una gran parte del movimiento solidarista, el movimiento solidarista costarricense, la Escuela Social Juan XXIII, el sector agrícola, la Asociación Nacional Agrícola, NAI, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, el sector de la Educación Superior, representado por sus cabezas, el Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas y la Asociación de Rectores de las Universidades Privadas, UNIRE, colegios profesionales, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, está el sector comunal, que es un amplísimo sector también en el país que glutina cerca de 50 mil personas, con la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo y también el sector de gobiernos locales, la Confederación Costarricense de Federaciones Municipales y la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendencias. Entonces, como vemos, es una amplísima representación de sectores, todos muy contentos de que se está demostrando que en torno a grandes temas que nos preocupan a todos podemos lograr la unidad y unir esfuerzos. Y en este caso, para decirle al gobierno, aquí estamos, para lograr una gran alianza público-privada. Padre, una pregunta muy puntual. Yo creo que desde el gobierno hasta todas estas organizaciones que usted ha mencionado, pues querrían que la vacunación fuera más rápido. ¿Por qué creen ustedes la organización se llama Mesa Patriótica para la Aceleración de la Vacunación? ¿A qué atribuyen ustedes que la vacunación no haya sido tan rápido como todos quisiéramos? ¿En qué se ha fallado? Sí. Bueno, digamos, más que fallado, hay condiciones que tal vez están, que podrían ser superadas, ¿verdad? Queremos sí dejar muy claro, ¿verdad? Ayer fuimos atendidos por una comisión de alto nivel del gobierno, la ministra de la Presidencia, el presidente de la Cajas, del Seguro Social, el ministro de Salud, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y otros funcionarios fueron muy claros en mostrarnos que en realidad no ha habido lentitud, sino que el gobierno ha avanzado tan rápido como ha podido y se han dado las condiciones, sobre todo, de abastecimiento de vacunas. De manera que el problema principal está, como decía el doctor Macaya, en el cuello de botella, en la disponibilidad de vacunas, no en la capacidad operativa de la caja. Pero, claro, lo que se ve desde el otro lado, desde el sector de la sociedad civil, es que comprendemos que también esa limitación de abasto tiene que ver también, obviamente, con las labores, dichos de paso, muy loables y admirables, diría yo más bien del gobierno, por garantizar, por amarrar la dotación de vacunas para el país, pero eso obviamente se tiene que hacer en un marco comercial que supone acuerdos comerciales y, por lo tanto, limita el stock de marcas de vacunas que puede adquirir el gobierno. Y ahí es donde, en el marco de una sociedad de mercado como la que nos encontramos, el sector privado sí no tiene amarras para poder acceder a otras vacunas más allá de las contratadas por el gobierno. Entonces, el tema es, y lo que se está planteando fundamentalmente es, y la petición central es una mesa de trabajo bipartita. Eso es lo que todos estos sectores hemos pedido al señor presidente de la República para poder dialogar en relación con esa posibilidad, no solo jurídica, de importar otras medicinas, sino también con los criterios científicos, epidemiológicos y farmacéuticos, que puedan abrir la cantidad de vacunas que se puedan traer al país. En este momento hay por lo menos 16 vacunas aprobadas en al menos un país. Algunas vacunas ya están siendo aplicadas hasta en 60 países. Y entonces, lo que se quiere es que en esa mesa haya un diálogo muy fecundo entre, por supuesto, el equipo admirable, técnico, científico del gobierno con también el personal técnico y científico del sector privado, que podría cooperar. Entonces, un eje tiene que ver con eso, y luego garantiza abierto un poco el panorama de las posibilidades de registrar otras vacunas, correr, por decirlo así, para poder cuanto antes entrar al sector privado en la adquisición de esas vacunas y también en la aplicación. Padre, en ningún país del mundo en este momento se están dando vacunas por parte del sector privado cobrando por la vacuna. La pregunta que le hago es la siguiente. Todos sabemos y ha quedado clarísimo que los conglomerados farmacéuticos que producen las vacunas, lo que tienen en este momento es contratos, y durante varios meses más, contratos con estados, como es Pfizer, como es AstraZeneca, como es Moderna, como es la mayoría de las vacunas. ¿Cómo ustedes van a tener acceso por parte del sector privado a compra de vacunas si no se están ofreciendo en ningún lugar del mundo? Bueno, yo diría lo siguiente, ¿verdad? Hay un tema importante. Así como el gobierno se adelantó, ¿verdad? Cuando, no sé si me está escuchando o me desconecté. Perfectamente, perfectamente lo escuché. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ayer precisamente nos decían los representantes del gobierno cómo ellos se adelantaron y corrieron anticipándose y no quedándose atrás, ¿verdad?, en las negociaciones que había que hacer de cara al futuro, ¿verdad? Entonces, eso hizo que incluso tuviera que consultarse a la Contraloría y buscar mecanismos para que incluso se pudieran comprar vacunas que todavía ni siquiera, o se pudieran comprometer y lograr acuerdos comerciales con vacunas que todavía ni siquiera estaban en el mercado. ¿Verdad? Sabemos que ciertamente las listas de espera van creciendo como cada día que pase. Entonces, lo que sí, aquí en Costa Rica el sector empresarial ya ha tenido diálogos, conversaciones con diferentes proveedores. Son datos que ya se pondrían entonces sobre la mesa. En este momento, digamos, no hay una... Yo no puedo exponer una lista específica de lo que ha hecho cada sector porque estoy hablando en nombre de la mesa. Ya en la mesa técnica, ¿verdad?, que incluye los temas comerciales ya se expondrían estos temas. El asunto es que tenemos que crear todas las condiciones y anticiparnos a todas las condiciones posibles para poder llegar a los acuerdos en el momento que se puedan producir y poder tener también las condiciones del registro sanitario lo más aceleradas posible para poder disponer de ellas en el país. Padre, también hablan ustedes en el comunicado de prensa que envió hoy la arquidiócesis de San José de la importancia de incluir en los grupos prioritarios de vacunación a varios sectores de trabajadores del país. Sí, señor. Precisamente hay preocupación de todos los sectores, ¿verdad?, de que hay poblaciones, hay trabajadores que están con altos grados de exposición, de vulnerabilidad. Es cierto que ayer nos exponía el gobierno también, nos decía el señor ministro de Salud, que bueno, que la lista podría ser hasta de 50 grupos prioritarios. El gobierno tiene una presión al respecto. Entonces, pero por lo menos sí, estos sectores están planteando que hay sectores de trabajadores que requieren una especial atención y que tendrían, que se someta a la consideración del gobierno inclusive en grupos prioritarios. Por parte también de las organizaciones sociales y específicamente también mucho de la iglesia. Tenemos una gran preocupación por una gran cantidad de sectores que incluso son poblaciones objetivos, difíciles de identificar. Hoy día cuando alguien se le va a vacunar, se le llama por teléfono, se le invita a vacunarse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay miles de personas en situación de calle en el país que no tienen hogar, que no tienen un techo, ¿verdad? Que están, que no tienen ni siquiera condiciones mínimas de acceso a la higiene. Nos preocupan esos sectores, nos preocupan muchísimo también sectores de inmigrantes, muchos de los cuales también están lejos, una parte de los, incluso de los inmigrantes en situación irregular. Y a todos estos sectores, ¿verdad? Y luego, por supuesto, sectores socioeconómicamente muy vulnerables, en grandes conglomerados, donde incluso se dan condiciones de hacinamiento, ¿verdad? Y otras, entonces, esos sectores también nos preocupan muchísimo. Y, don Ignacio, una cuestión importante es señalar que todo este movimiento es un movimiento patriótico. Hay que dar claro que la incorporación del sector privado no está orientado aquí a una oportunidad de negocio, ¿verdad? La empresa privada está muy comprometida en lograr adquirir, en cuanto sea posible, las vacunas y que sean accesibles a precio de costo a la población sin espíritu lucrativo. También los sectores cooperativos, sindicales, solidaristas, también han expresado diferentes fórmulas que se verían en su momento para contribuir a la adquisición y financiamiento de las vacunas y, por supuesto, una gran campaña solidaria para que cada quien que se puede poner una vacuna y la pueda costear, pueda, los que puedan, a su vez, puedan colaborar con una vacuna para una persona que no tiene esas condiciones. Padre Edwin Aguiluz, vocero de la Mesa Patriótica por la aceleración de la vacunación. Gracias por habernos acompañado, padre. Con mucho gusto, Ignacio, muy agradecido. Igual, igual.